¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos algo? Yo creo que Berria es un proyecto chulo, muy chulo, es un proyecto novedoso, es un proyecto que tiene mucho sentido. Veíamos que el voluntariado, las personas se mueven en los municipios, y en los municipios están los políticos y están los técnicos. Yo pensaba, y la gente nuestra también, que no estaban suficientemente apoyadas las entidades, las asociaciones, etc. ¿Por qué no hacemos algo? El crear una red de técnicos municipales que se dediquen y que tengan muy claro la potenciación en sus municipios de asociaciones y de voluntarios y voluntarias. Esa red de técnicos hay que apoyarla, hay que ponerles en contacto, como esto que el otro, tiene que ver otras cosas de otros lugares, avanzar después por ahí. Y esto es lo que pretendía Berria y lo que está pretendiendo, y es algo a muy largo plazo. ¡Gracias! ¡Gracias!